Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Como siempre, tu broker local en toda el área del Gran Orlando, en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick. Y hoy es 13 de julio del 2022. Y este año se está yendo corriendo, señores. Bueno, seguimos con nuestro ciclo de preguntas que nos hacen a través de las redes sociales. Así que vamos a leer la pregunta que nos hicieron en esta oportunidad. Bueno, Rodolfo, quiero agradecer los videos que haces para responder las preguntas de nosotros en las redes sociales. Mi consulta es algo complicada y es relacionada a refinanciamiento de mi hipoteca. Yo compré mi casa hace muchos años con una tasa de interés fija de 5.25%. Actualmente, debo cerca de $80,000 dólares. Y según un correo que me llegó de un realtor, mi casa tiene un valor estimado de $465,000 dólares. Él me dijo que podía hacer más ya que el mercado está subiendo. Estoy pagando $1,303 dólares mensuales por mi hipoteca. Quiero saber si es buena idea refinanciar mi casa en estos momentos para invertir el dinero que reciba en la compra de otra propiedad. La gente me dice que no lo haga. Que refinanciar no es buena idea en estos momentos debido al alza que han tenido las tasas de interés recientemente. ¿Me podría dar su amable opinión, Leonor? Con gusto, señora Leonor. Vamos a responder su pregunta. Seguramente que además de usted, muchas personas quienes nos siguen en las redes sociales tienen la misma pregunta. Pero antes tendríamos que definir qué es un refinanciamiento. Un refinanciamiento simplemente es comenzar una hipoteca de nuevo. Todo lo que usted tenía anteriormente queda eliminado por una nueva hipoteca y usted va a tener que entregar los mismos documentos o prácticamente todos los documentos que usted entregó cuando inicialmente compró su casa hace unos años atrás. Todos los términos que usted tenía anteriormente son eliminados por nuevos términos. Ahora, ¿cuáles serían las razones por las cuales una persona desea hacer un refinanciamiento? La primera razón es por los plazos. Hay personas que compran las casas por 30 años y quieren reducir el tiempo a 15 años, así como también hay otras personas que han comprado sus casas por 15 años y quieren llevarlo a 30 años. Otra razón, la segunda razón, sería por la tasa de interés y es lo que hemos visto durante estos dos últimos años, durante los tiempos de la pandemia de coronavirus. Las tasas de interés bajaron producto de que la Reserva Federal bajó las tasas federales para incentivar la economía. Muchas personas que tenían tasas un poco más elevadas decidieron iniciar un proceso de refinanciamiento para bajar a las tasas que se estaban dando en ese momento, que eran de alrededor del 2 o del 3% dependiendo de cada caso. Y la tercera razón que hay para hacer un refinanciamiento es cuando usted quiere un desembolso, cuando usted quiere un cachao producto de la plusvalía de la revalorización que ha tenido una propiedad. En su caso, viendo los valores que usted nos entregó en la pregunta, yo estoy completamente seguro de que usted sería una candidata óptima para un proceso de entrega de dinero por la plusvalía de la propiedad. Como hemos visto, durante estos dos últimos años de pandemia, las casas se han incrementado de un 40 o hasta un 45%. Entonces, antes de ver la matemática, yo creo que usted podría ser una persona que prácticamente podría aplicar a un refinanciamiento, pero para estar más seguro y para que usted lo vea con números, vamos a mostrarles la matemática que está detrás de todo esto. Muy bien, señor El Honor. Usted nos comentó que tenía una apreciación que un realtor le había dicho que su casa tenía un valor aproximado actualmente de $465,000. Al comenzar un proceso de refinanciamiento, el nuevo banco le va a hacer un appraisal, que es exactamente determinar cuál es el valor de su casa realmente del mercado. El realtor que le envió la información le dijo que podía ser un poquito más de $465,000. Esto se va a tener cuando se haga el appraisal. Pero bueno, para efectos matemáticos, vamos a colocar ese valor acá, $465,000. De esos $465,000 que usted tiene actualmente y que es lo que cuesta su casa, para tomar un valor así, el banco le va a dar indisponibilidad el 80%. El otro 20% queda como down payment. Así que usted tendría un préstamo nuevo, que sería un préstamo convencional 80-20, donde la disponibilidad de dinero que usted tendría de esos $465,000 serían $372,000. El otro 20% queda como down payment de su casa, en el nuevo refinanciamiento que se le está dando. Luego, usted nos comentó que debía $80,000 de la hipoteca previa, de la hipoteca que tiene actualmente, que inició hace algunos años. Eso tenemos que pagárselo al banco que le dio el préstamo, esos $80,000. Y aquí tenemos los gastos de cierre. Usted está tomando un nuevo préstamo, son alrededor del 4,5% del monto que tenemos acá en la hipoteca. Eso da alrededor de $16,740. Cuando restamos estos $80,000 y estos $16,740 al valor disponible que tenemos de $372,000, a usted le queda un total de cash out, producto de la plusvalía de la revalorización de su casa, de $275,260 disponibles para que usted los utilice y pueda comprar una nueva casa. Usted es una candidata, como le dije, que matemáticamente usted está apta para solicitar dinero, producto de la plusvalía que tiene su propiedad. Pero usted está tomando un nuevo préstamo. Recuerde que ahora le están dando $465,000. Tenemos que saber ahora cuál es la nueva cuota, el nuevo pago mensual que va a tener su hipoteca. Para eso vamos a utilizar esta calculadora de nuestros amigos de Zillow, que es bastante buena. La ponemos por acá. Tenemos aquí la herramienta de Zillow que nos permite calcular aproximadamente cómo será el pago de su nuevo mortgage, de su nueva hipoteca. El precio de su casa son $465,000. Estamos haciendo un financiamiento 80-20, donde 20% de ese dinero va como down payment. Recuerde que es una nueva hipoteca que usted está tomando. Solamente el 80% está disponible. La hacemos a 30 años y con una tasa aproximada de 5.5%. Eso nos da un valor donde estamos incluyendo aquí los taxes, el insurance y, por supuesto, el principal, el interés de $2,653. Estamos viendo que su mortgage pasó de $1,300 a $2,600. El doble. Estamos haciendo un financiamiento donde usted está tomando una gran cantidad de dinero que usted va a tener disponible para poder invertirlo en otra propiedad. Por eso es que le está cambiando el pago mensual de su hipoteca. Usted es una candidata ideal para hacer este tipo de refinanciamiento donde usted, producto de la plusvalía, puede tomar la revalorización que ha tenido su casa y utilizar ese dinero para invertirlo. ¿Es el momento de hacerlo? Yo creo que sí. Si yo estuviese en sus zapatos, lo haría. ¿Por qué? Porque está aprovechando la gran revalorización que han tenido las casas en este momento, producto de la crisis post-pandémica. Eso es un dinero que usted tiene a la mano y es un dinero que usted tiene ahora mismo para poderlo invertir y comprar una propiedad. Muchas personas están en la misma situación y utilizan este dinero para pagar deudas grandes con tarjetas de crédito. Sabemos que el interés en las tarjetas de crédito es bastante elevado. Otras personas lo utilizan para invertirlos en sus negocios, comprar maquinaria, comprar inventario. O sea, las opciones son infinitas y dependen de cada caso. Si usted quiere más información, si usted quiere saber si usted es un candidato ideal para hacer un refinanciamiento, nosotros aquí en Welty Reality trabajamos con una empresa hermana, con nuestros amigos de Fidus Plus, una empresa que se encarga de ayudar y dar toda la orientación para las personas que quieren ya sea refinanciar una casa o comprarla. Tenemos todos los productos disponibles para que usted obtenga el mejor préstamo. ¿Quiere más información? Comuníquese conmigo, con Rodolfo Renwick de Welty Reality. Recuerde, su broker local en toda la Florida Central al 407-624-8019 y con gusto le vamos a ayudar. Que Dios me los bendiga y recuerde, el sueño americano sí es posible y vamos a salir adelante si Dios quiere. Amén. Que Dios me los bendiga. Bye. Bye.